Algunas organizaciones y empresas en China han discutido sobre invertir en la fabricación de chips a base de grafeno. El grafeno tiene una conductividad tan grande que los transistores basados en grafeno tienen el potencial de funcionar a una frecuencia de 1000 GHz. Muchas empresas y organizaciones de todo el mundo ya están trabajando en ello, sin embargo, producirlo en masa a bajo costo es un gran problema. Hace muchos años el grafeno se introdujo como un material maravilloso que iniciará una nueva era en la industria electrónica. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono que se colocan como hexágonos. Es un material increíblemente duro, aproximadamente 200 veces más duro que el acero, lo que lo hace útil también para muchos otros propósitos. El grafeno tiene una gran conductividad, convierte tan poca energía en calor que puede alcanzar frecuencias increíblemente altas cuando se usan en transistores. IBM logró impulsar hasta 100 GHz hace 12 años y declaró que podrían ser capaces de impulsar hasta 1000 GHz. A modo de comparación, los chips basados en silicio de gama más alta de la actualidad solo pueden alcanzar entre 5 y 6 GHz. Durante la Conferencia Internacional de Innovación en Grafeno de China, muchas empresas e instituciones del país discutieron la inversión y la utilización de chips basados en grafeno. Si lo hace, podría llevar a China a una gran posición en los avances tecnológicos. Sin embargo, aunque el material en sí es muy fácil de encontrar, el mayor obstáculo para este avance tecnológico es la dificultad de fabricar grafeno en masa. Los chips de silicio se están volviendo cada vez más refinados y esto hace que las inversiones para continuar mejorando, estos semiconductores sean cada vez más altas. Es por eso que varias empresas ya están estudiando cómo reemplazar los chips de silicio. Buscando solucionar esto, varias empresas e instituciones en China crearon el Grafen & Copper Innovation Consortium para desarrollar sus primeras obleas de grafeno. My Drivers, una conocida página de noticias, señala que este consorcio fue creado durante la Conferencia Internacional de Innovación de Engrafeno en China en Grafeno en China y cuenta con gigantes locales como miembros destacados. Chint Group, Shanghai Electronic, Contable, Kabul Institute, Shanghai Graphene Industry Technology, Foundation Platform. Con esta cooperación, empresas e instituciones esperan poder desarrollar chips basados en grafeno para reemplazar los chips tradicionales basados en silicio. El portal señala que debido a la movilidad electrónica del grafeno, estos nuevos chips podrían presentar una mayor eficiencia y un rendimiento de al menos 10 veces mayor que los actuales chips de silicio. A pesar de estas altas expectativas, los miembros del Grafen & Copper Innovation Consortium deben saben que producir chips con esta tecnología es bastante difícil. My Drivers señala que durante décadas varias empresas han estado investigando formas de utilizar el grafeno para crear chips, pero ninguna solución encontrada hasta ahora ha servido para la producción en masa. En 2010, IBM Corporation presentó las primeras obleas de grafeno que tienen una frecuencia de transistor de hasta 100 GHz y que supuestamente podrían soportar chips de hasta 1000 GHz, pero el gigante estadounidense no utilizó esta tecnología para la producción de chipset. Algo que motivó a China a crear el consorcio para desarrollar obleas de grafeno es el hecho de que el área de semiconductores está siendo monopolizada actualmente por Samsung y TCMC y la inversión para seguir refinando semiconductores es cada vez más cara. Con eso, el país asiático pretende estar a la vanguardia cuando comience una transición hacia una nueva forma de crear chips.